Bueno amigos, si cuando andan caminando en la calle tengan mucho cuidado porque en la basura se pueden encontrar esto ¡Aaah! ¡Vean la reacción! ¡Eso! ¡Sorpresa! ¡Ella realmente se le hizo para la cámara y la miran con cara! ¡Sorpresa! 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 ¡Bueno tío! ¡Bueno tío! ¡Bueno tío! ¡Bueno tío! A ver, realmente una sonrisa para la cámara y la miran con cariño es una brometa ¡Sorpresa! ¡Ella realmente una sonrisa para la cámara y la miran con cariño! ¡Sorpresa! ¡ว mierda! ¡Re gala un saludo para la cámara de la miran con cariño es una brometa ¡Sorpresa! 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 Selle Gprprprprpr dirje una brometa ¡Pruede la brometa! ¡Re gala un saludo para la cámara de la miran con cariño! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Dale la sonrita para la cámara de la vida con cariño! ¡Es una bromita! ¡Buenos días! ¿Claro me sale esto para la cámara de la vida con cariño? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!